¡Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod. Bueno, varias cosillas que os quería decir. Bueno, la primera es que me he equivocado, vale, a ver si no me rompen la cara en lo que miro. Me he equivocado porque estoy mirando sur y la dirección era norte. Entonces, ¿quiere decir esto? Muchas gracias Voldemort por rectificarlo. Vamos a ver, vamos para arriba. Espérate, déjame mirar las coordenadas que las tengo aquí apuntadas. No, aquí no era. Aquí sí. Vale, era norte, coño, si es que estoy durmiendo. A ver, bueno, realmente sí que estoy durmiendo porque son las 6 de la mañana. Aquí justo me ha dado el cervatillo, tú. Vamos a ver, son 2147. Más o menos por aquí. Por aquí ya lo empezaré a ver. Tampoco no hace falta ir ahí justo, 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 justo. Y por aquí. Por aquí, más o menos, ¿eh? Vamos a guardar el punto de regreso. Le ponemos la tiendecita y Volde. Le ponemos Volde, yo que sé, ya no sé ni cuántos tengo tuyos, así que cuatro. Le voy a poner cuatro, pero tengo que borrar el otro. Por cierto, dejadme un segundito. Ahí. Que si no, no me escucho ni mis propios pensamientos. Vamos a ver, Volde, Volde, Volde... El 3 también lo tengo que... Este lo tengo que borrar. Creo que le tengo que dar aquí. Sí. Y el 2 también tenemos que borrar porque está mal. Eh... Este. Este también. Sí. Este. Ese también. Vale. Y ahora tenemos el otro que era, eh... 4558 norte, 2880. O sea... Vamos a ver. 4000... Madre mía, me mandas a tomar por saco. 4558... Ahí está. Y... 2800. O sea, para este lado... 2800... ¡Nove! ¡Nove! Me la pega. Espera. Volde dos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo puta? Ahí te veo. No le he dado. No le he dado. Es que vosotros veis mejor que yo. Yo no veo nada, eh. Vale. Y ahora... Parecía que había un crawler ahí, pero no. Vale. Vosotros veis mejor que yo. Porque yo en mi monitor... Eh... Para vosotros tengo la gama subida. Para mí no. Entonces... Porque me gusta la oscuridad. Me gusta... Ese toque que le da de... De oscuridad al... Al rollo. Por cierto, no nos podemos hacer la mierda de las benditas, ¿no? La mierda de las benditas era en la hoguera. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba esto. ¿Y qué más? Una... Una venda normal. Ya... Ya no me acuerdo. ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿Lo maté en el capítulo anterior? Bueno, no lo sé. Bueno, varias cosillas, chicos. Vamos a dirigirnos hacia el... Vol de cuatro. Hacia el vol de... Eh... Cuatro. Muéstramelo en el mapa, por favor. Vol de cuatro. Muchas gracias. Vale. Y eso está... Para allá. Así que vamos a aprovechar la noche... Para irnos de paseo. Y... De paso, chicos. Os voy diciendo... Pues varias cositas. Esta semana tendríais... Eh... Menos vídeos en el canal. Vale. Eh... Supongo que... Bueno. Entre unos días y otros... Iré cortando. Me cago en la leche. No me lo puedo creer. No me lo puedo... Es que de verdad. Que no me creo... Que en esta partida tenga que... Que quedar rodeos. Porque me encuentre agua. O sea... De verdad. De verdad. Es lo que menos me pensaría yo en esta partida. Pues eso. Os decía. He tenido que ir intercalando vídeos. Porque... Eh... Bueno. Este lo estoy grabando ahora mismo. De jueves. A las... 6 y 25 de la mañana. Vale. Porque a las 10. Tengo que tener el ordenador desmontado. Porque viene el perito del seguro a... A mirarme... El tema del ordenador. Vale. Entonces... Lo tengo que tener desmontado. Así que... Pues no voy a disponer del ordenador. El martes... Supongo que ya no... Subiría vídeo. O subiré el lunes, miércoles y viernes. Que ya sabéis que son los días que yo tengo el vídeo prometido. Asegurado. 100 por 100. 1000 por 1000. Más el directillo que tendremos el... Viernes. Vale. El viernes sobre las 10 de la noche. Aproximadamente. 9 y media. 10 de la noche. Tendremos un directillo en Twitch. Como todos los viernes. Eh... Donde estáis todos invitados. Si os queréis pasar. Ahora sí. No podéis veniros sin cerveza. Vale. Tenéis que ir al supermercado. Pillar cerveza. Y luego venís al directillo. Era broma. Podéis venir con un refresco si queréis. Pero vamos. Que con cerveza se pasa mucho mejor. Joder. Eh... Y estamos ahí todos de cachondeo. Vale. El tema. Chicos. Eso. Eso lo que pasa es que para la semana que viene. En principio. En principio. Y si todo sale bien. Pues vamos a tener... Eh... Un cambio en el canal. Vale. Un cambio de aspecto gráfico bastante importante. Ya os iré contando. Y ya os mantendré informado. Muchos ya sabéis de que va el tema. Porque... Por los directos de Twitch. Precisamente. Y otros no tendréis idea de que estoy hablando. Pero ya la tendréis. No os preocupéis. Eso por ahí. Por otro lado. El tema de las votaciones. Eh... Ya está. Olvidaros. Vale. No... No votéis más. Me lleva trescientos y pico de votos. Casi cuatrocientos el Games4Kick. Y se unió otro a la fiesta. Que también me está ganando por muy poquitos votos. Pero también me está ganando. Así que ahí ya no hay nada que hacerle. Guardaos las fuerzas para Back. Y bueno. Para los que quieran también a menos trece. Yo siempre voy a favorecer más a Back. Que a menos trece. Porque a Back lo conozco personalmente. Y a menos trece no. Entonces pues lógicamente si vosotros tenéis un amigo que está en una votación. Es normal que afavorezacáis más a ese amigo. Que no a otra persona que no conocéis. Vale. Aunque haya... Cada uno tendrá los pensamientos que tenga. Yo sigo manteniendo que menos trece es muy bueno. Es muy bueno. Yo lo sigo desde los ciento y pico mil suscriptores. Vale. Y ahora va cerca del millón. Si no lo tiene ya. Eh... Y es muy bueno. A mí me gusta mucho ver sus vídeos. Y... Etcétera, etcétera. Pero... Eh... En Seven Days. Él lleva muy poquito tiempo subiéndolo. Mientras que Back está subiéndolo desde el... No me quiero... No quiero contaros mentira. Pero creo que lo llevo viendo desde el Alpha 8. Vale. Por tanto. Estamos hablando de que es un concurso sobre Seven Days to Die. Y quién enseña más del juego. Y quién ofrece más del juego. Estamos hablando de streamers de ese juego. Por tanto. Eh... Tenéis que entender y comprender que Back Fernández se lo merece mucho más que menos trece. Porque nos lleva enseñando cosas desde el Alpha 8. Que os guste más. Os guste menos. Como juegue. Pues eso ya es un tema a tratar aparte. Vale. Nadie está hablando ahora mismo de eso. Sino que él ha llevado el juego a muchísima más gente que menos trece actualmente. Que sí. Que solamente tiene ciento y pico mil suscriptores. Y menos trece tiene un millón. Por tanto menos trece lo ha llevado a más gente que Back. Ay, Dios. Eh... Lo que vosotros digáis. Pero... Back lleva desde el Alpha 8. Insistiendo día a día con vídeo diario sobre Seven Days to Die. Creo que se merece más este premio en concreto. ¿Vale? Que otro premio. Si fuese... Si estuviésemos hablando de otra cosa. Yo no os lo negaría. Pero actualmente se lo merece mucho más. Por mucho que digáis por los comentarios. Que menos trece. Que es muy bueno. Que ha hecho no sé qué. Que ha hecho no sé cuánto. Puede hacer lo que quiera ahora mismo. Que de momento se lo sigue mereciendo Back. Para mi forma de pensarlo. ¿Vale? Y mi forma de verlo. Y repito. Yo sigo a menos trece desde los ciento y pico mil suscriptores. Y me encanta. ¿Vale? Me encanta ese tío. Pero... Eh... En este caso para mí no se merece el premio. Y ya os dejo en paz. Chicos. El tema era que no... Que os olvidéis ya de las votaciones. ¿Vale? Os agradezco muchísimo a todos los que me habéis votado. Y todos los que me habéis apoyado. Pero la cosa ya está vista para sentencia. La final va a ser entre menos trece. Games for Kicks y Bad Fernández. Que ya de por sí ha sido la final que ha habido antes de esta. Porque realmente esa votación ya se hizo y ganó Back. Ahora lo único que están haciendo es darle más posibilidades al colega. Al Games for Kicks. Y a menos trece. Porque realmente esa votación ya la ganó Back. Pero bueno. Eso lo vamos a dejar aparte. No vamos a entrar tampoco en polémicas. Pues nada. Nos vamos a dirigir al vendedor. Que nos faltaba. Y a ver qué nos ofrece. Espero que estando a la distancia que está. Y a tomar por culo. Espero que por lo menos me dé algo interesante. Importante. Ahora que estamos aquí en el desierto. Y que aquí solamente hay un crawler. Me voy a parar un segundo. Voy a encender la moto. Espera. Voy a encender la luz de la moto. Para saber dónde está. Vale. Nos vamos a cargar al crawler ese. Y cómo estamos de... Bueno. Tendría que pillar un poquito de piedra. Y me voy a hacer una pala de mano. Y me voy a poner a acabar aquí. ¿Qué os parece? Así a lo mejor me puedo llevar un poquito de oro y esas cosillas conmigo. Joder, macho. Vaya movimientos que tiene. Son encima en la cuesta. Madre mía. Y bueno. Oro y plata y cosillas para el vendedor. Estaría todo guay. Es atado en la cabeza. No me jodas. Ha sonado y todo. A cráneo roto. Vale. Cinta de malas. Bien. Pues nada, chicos. Voy a quedarme un ratillo por aquí cavando. ¿Vale? Nos vemos en un rato. Bueno, pues llevo aquí un ratillo, chico. Y vamos. Ni esquisto, ni... Joder, tío. Tendría que quitarme la mierda esa. ¿Cuánto me queda? El otro día me marcaba... Ah, no, no, no. Está bien, está bien. El otro día me marcaba un día y pico. Y ahora me marca 19 horas. Bueno. Pues vamos a perder un montón de wellness. Vamos a mirar lo que... Lo que nos pedían los herbalbandajes esos. A ver si tenemos... Cago en la leche. Venga, hombre. Venga. Herbalbandaje. Está aquí. Se hace en la hoguera. Y nos pide crisantemo una venda. Y los wilder. Bueno, pues yo creo que nos vamos a mover. Y a ver si tenemos algo de suerte y encontramos un poquito de todo de eso. Con una casa que encontremos en medio de un campo, en principio lo tenemos todo. Madre mía, tú. Nada. Nada de cojones. Lo que pasa es que me va a pedir el cooking pot. Espera. Vamos a hacernos un par de fogatas. Una para dejar aquí y otra para quedarme ya con ella. Esto nada, macho. No aparece nada. Ni esquisto, ni plata, ni María Santisma. Aquí no sale nada, cojones. Qué mal hablao soy, tío. O sea, soy muy mal hablao. Yo lo sé. Yo lo sé, chicos. A ver. Herbalbandajes. Oya. Me pide la puta. Oya. Vale. Pues nada. Pues a ver cómo, a ver cómo hacemos esto. Vale, me voy a quedar esto. Vamos a coger la moto. Y nos vamos a pirar hacia, hacia lo que viene siendo el vendedor. Y a ver si por el camino localizamos un prefab. Que tengamos la suerte de que haya una olla. Y ya, pues bueno, lo de la serval y eso ya lo conseguiremos. Mira el quemado ese. ¿Cómo corre? Cerdito. Vamos a tirar por aquí, a ver. A ver si tenemos suerte, chicos. Vale, hemos llegado al vendedor. Que el vendedor está ahí. Pero una, es muy temprano. Y vamos a dar una vuelta aquí alrededor. A ver si encontramos algo interesante. Pero la verdad es que no he visto ningún prefab, ¿eh? Y el tío se me va muriendo también de sed o qué coño. Da, de calor. Estamos como queremos, señor pepón. Que nos tenemos que hacer el poncho. Nos tenemos que hacer el poncho, es verdad. Ya lo acordaba. Ese ponchito bueno, nos lo tenemos que hacer, ¿eh? Ese pepón vándalo. Estoy intentando ver. A ver si encuentro un prefab o algo. Pero vamos. Aquí no hay... Nada de nada. Esto está solico y abandonado. Coño, aquí hay uno. Y tú mira, vaya... Vaya bodrio de prefab me acabo de encontrar, tú. Un garaje. Ahí. En medio de la carretera. Pues nada. Paso de él. No me voy a poner ahí a matar esos zombies para... Para nada. Porque realmente... Voy a coger la carretera esta, si eso... Y lo voy a seguir un rato, a ver. A ver qué nos encontramos. Vale, creo que aquí hay una ciudad o algo. Tiene toda la pinta, vamos. Pero claro, esto va a estar petado de... ¡Wow! No ve la renderización aquí. A lo bestia. Pero vamos, esto va a estar... Bueno. Bueno. Esto está petado de peña. A ver, podemos... Intentar. Vale. Bien. Vamos a... Por aquí. ¿Dónde estaba la cocina? La cocina estaba por aquí. En la cocina deberíamos tener una olla, ¿no? Sí. Aquí está. Cogemos la olla. Y ahora necesitamos un poquito de tela. Que la cogemos de aquí. No, eso es cuero. ¿Cómo que cuero? Cagüen. A ver. Estoy más detectado que... Vamos. Espera, déjame echar un vistazo aquí. Una cervecita. Vamos a beberla. Vino. Más vino, más vino, más vino. Para aquí. Tú, tírate. Vale. Uy, el macho. Están, están... Están cabroncetes, ¿eh? Están cabroncetes. Voy a echar para el piso de arriba. Ahí. Por lo menos que les lleve un tiempo detectarme. Vale. Y vamos a echar un vistazo por aquí. Aquí supongo que tendré tela. No sé si esto me da tela. No. Madera, madera y madera. A ver esto. Esto de afuera. Bueno, vamos a ver. Tenemos que tirar alguna cosilla por aquí. Bueno, la pala. Bueno, la pala podemos despedazar. El plomo lo vamos a tirar. Podríamos haber repostado la moto. Y nos quitábamos de ese problema, por ejemplo. Nos queda un analgésico que podemos usar para subirnos la vida al tope y bebemos un agüita. Así ya nos quitamos esto de aquí. Vale, ya tenemos tela de aquí de la cama. Así que, bueno, voy a echar un vistazo al vallo. No vaya a ser que tenga ahí. Por aquí. Vamos por aquí. A ver. Voy a hacer que haya aquí una venda. No veo lo que me pica la oreja, tú. Vamos a tirar el algodón. Nos hacemos la venda. Vamos a ver. Recetas. Madre mía, lo que se puede hacer con tela, ¿no? Yo qué sé. Me voy a hacer cuatro vendas. Ni que sea. Tiramos esta tela. Y ahora sí ya podemos ir a por el crisantemo y demás. ¡Hasta luego, pringos! Bueno, vamos para allá. Lo malo es que por aquí cerca no he visto yo un bioma... Un bioma de... Vamos, en el que pueda haber fácilmente crisantemo, hervals y esas cosas, ¿eh? Se está haciendo de día ya. Vamos a parar un segundete por aquí. A repostar la moto. Vamos a ver. Repostar. Así ya quitamos también la gasolina de encima. Venga, vamos para allá. Y por aquí no tiene pinta de haber ningún lugar de esos. De hecho, vamos a ir primeramente al vendedor. Para deshacernos de cosas que tenemos en el inventario, que lo tenemos petado. Y, pues, yo qué sé. Miramos allí a ver lo que tiene también, ¿no? No vaya a ser el demonio. A ver, ¿dónde está el vendedor? El vendedor está para allí. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Me ha salido la horda ahí? ¿No me enteré o qué? Joder. Está la cosa... Está la cosa on fire. La hostia que me voy a meter. Voy a reventar la moto. Me voy a reventar yo. A ver. Ay, Dios mío. Vaya leche. Y ala, y otro menos. Otro puntito menos de wellness. Madre mía, no gano para perder puntos de wellness, ¿eh? Es que, de hecho, he dado la vuelta del... Vamos. La vuelta del siglo, he dado. Estaba al contrario de donde me fui. El vendedor. Ay, Dios mío. Pepón, pepón. Vale, ahí tenemos al colega vendedor. Así que vamos a ir hacia él. Vamos a meternos aquí. ¿Quién es? ¿Es Joels también? A ver. ¿Por dónde tiene la entrada, Joels? Aquí. Vale. Muy bien. No me acordé de apagarle la luz a la moto y no vea lo que pega, ¿eh? ¡Ey! Mi garrote. A ver. Bueno, realmente de lo que tengo encima no tengo nada para vender, ¿eh? Tengo todo en la moto. Ahora iré por él. A ver. Vamos a ver. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Te voy a vender esto. ¿Vale, compañero? Y esta linterna también te la vendo. ¿Vale, amigo? Vale. Vamos a llevarnos bien. Vamos a ser buenos compañeros. Partes de Magnum... ...de nivel 533. El problema, que no voy a usar la Magnum. Cinta a embalar carísima. Pero carísima. Guantes de tela. Munición. Coraza de cuero. No veo yo por aquí, de momento, mucha cosa que me atraiga. Cerveza. Otra ballesta. Ya la tenemos 599. Nos costaría hacernos una, ¿sabes? Con una ya la tendremos en 600. No nos merece la pena. Aunque está muy barata. Yo qué sé. Me la puedo comprar. Está muy barata y yo qué sé. Puedo hacerla a 600 fácilmente. Haciendo un par de ballestas nada más. Y yo qué sé. Tampoco no me sobra. Mira. Interesante. Me voy a comprar, ¿eh? Para tomarlo. ¡Ey! Coño, casi lo vendo. Garrote con pinchos. Pero no es... ¡Ey! 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 Un lucerillo del alba para combinar con el mío maravilloso. Vale. Y por aquí ya estamos. ¡Otra ballesta! No, otra ya no la pillo, ¿eh? Que le den por saco. Estos bullet casing los pillaré para hacerme... Para hacerme yo en casa cositas. Y si tuviera holoways de esas... Bueno, puntas huecas. No sé cómo se llaman. Vale. Vamos a mirar secret stash. A ver qué tal. Escopeta recortada. Rifle de caza pocho. Pero mejor que el mío. Pero el mío es un sniper. Vale. Vamos a ver. Kit de reparación. ¿Cómo vamos de kit? Tenemos ocho. Está caro de cojones el kit, ¿eh? Pero venga, va. Te lo compro. Otra hoja de motosierra que me habéis dicho. ¡No compre más hojas de motosierra que las puedes craftear tú! Pues sí. Pues sí. Tenéis toda la razón del mundo. Una buena ruedas tiene. ¡Ey! Estos guantes son mejores que los míos. Creo, ¿no? Creo, ¿no? Vaya, si son. Pues venga. A ver, secret stash. Eh, guantes. Comprad. Vale. Y con esto ya está. Voy a ponerme los guantes. Un segundito. El lucero del alba es mejor que el mío. Es una pena que no tenga... Espérate. Yo, como soy un derrochador. Como soy un derrochador. Porque, porque, porque lo soy. Porque lo soy. Vosotros lo sabéis. Pero, oye. Ya, ya que tal, pues. Yo que sé. Se lo vendo. Ni que sean por 25. Como soy un derrochador. Absoluto. Y bestia. Muy bestia. Soy muy bestia. Yo derrocho todo lo que tengo. Pues. Vamos a hacer lo siguiente. Eh. ¿Hola? ¿Hola? Yo juraría que he visto antes aquí. O estaba en el Secret Stash. Ah, sí, sí, sí. Yo sabía que la había visto. Vamos a pillarnos una mesa de trabajo. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana. Somos así, nosotros. Porque nosotros somos así. Nos gusta tirar el dinero. Vale. Y. Vamos a colocar la. Yo que sé. Por aquí mismo. Sin más. Joder. Me está bajando otro lado. El wellness más. Ahora ya nada. Ahora ya para lo que queda. Ahí está. Y vamos a combinar. El lucerito del alba. Con el mío. Madre mía. Qué pedazo de lucero. Y vamos a hacer nuestra ballesta. ¿La combinamos? Sí. Venga. Toma por culo. Diréis. ¡Hala, qué locura! Sí. Es una locura. Pero. Yo que sé. Me apetece. Hacer esa locura. Déjame quitar el. El guantecillo. Déjame quitar el guantecillo este. Ahí está. Y. Los combinamos aquí. Ahí está. Muy bien. Y así. Estamos listos. Y ahora podemos volver a recuperar. Nuestro banco de trabajo. Y luego ya en casa. Pues ponemos otro banco. Que tampoco por tener dos. Uy, que me pincho. Por tener dos bancos. Pues no va a pasar nada. ¿No? Tampoco no nos vamos a morir por tener dos bancos. Y ahora voy a empezar a cambiar cositas para vender. Esto por esto, por ejemplo. Esto por esto. Esto por esto. Así. Cosita por cosita. Para venderlo todo. Esto lo voy a vender todo. Esto también. Yo lo voy a vender todo. Si es que no. Realmente de esto no quiero nada. Vamos a meter aquí la fogata y la olla. Llevamos esto. Y ya está. Ven. Vamos así. Le vendemos aquí al colega esto. Y nos piramos. Al siguiente vendedor. A ver si hay suerte. Y está en el bioma. Que sí, que sí. No me deja venderle más linternas. ¿Qué pasa? Si a ti no te he vendido nada más que una. Cabrón. Que guarrindongo. Que guarrindongo. Bueno, bolinternas ya no me deja venderle más. Así que. Nos las comemos con papas. Venga. Vete. Toma por saco. Mala persona. Los herbalesos. La verdad es que yo no los vi dropeados. O sea, quiero deciros loot. Para lootear en ningún lado. Así que no me voy a matar tampoco mucho. Era este, ¿no? El otro. Mostraré el mapa. Sí. Le he metido una cruz sin saber. Le he metido una cruz sin querer. Vamos a marcarlo. Y vamos para allá. Venga. Pues al lío. Creo que sea. No, me sale una cruz. Pero realmente luego en el marcador. Como veis. Me sale el icono de. De tienda. Creo que esto también le pasó a Back. Pero le salía el del edificio de la ciudad. No sé. Será un bug. Será un super bug. Déjame apagar la linterna. Pues yo no he visto que te hayas metido una hostia tan grande como para sufrir así de esa manera. Hijo mío. Bueno. Pues nada. Tiramos al siguiente vendedor, chicos. Vale. Pues de camino. Como a mí me parecía. Y vamos a dar gracias. Tenemos el bioma bueno. Vale. Para encontrar nuestras will. Will no sé qué. Son estas de aquí. Espérate. Ahí está. Ahí está. Crisantemo. Más crisantemo. Venga, por favor. Más crisantemo. Necesito más will de esas. ¿Dónde están? Quiero más. Quiero más. Quiero más. Joder. Macho. Normalmente hay 50.000 millones de ellas. Ahora no doy a encontrar ninguna. No sé cuántas me pedía. A ver. Herbal. Cinco. Me falta una. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber. Oh, por aquí hay un montón. Tú no. Sí, sí. Vale, pues ya está. ¿Dónde está mi moto? Ah, que perdí la moto. Está aquí. Está aquí. Escondida. Entre los helechos. Vale. De hecho, tengo que cogerla. Porque tengo aquí la fogata y la olla. ¿Pero qué pasa tú? Macho. Deja de bajarme. Me está bajando esto continuamente. Bébete esto. Cómete eso. Estamos a cero, cero. Madre mía. Herbal Bandag. ¿Y ahora qué me falta tú? Tengo cuatro, cuatro, cinco. Tengo tres. Tengo olla. O ya requiere. Ah, vale. Madera, 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 madera. ¡Uf! Qué susto me he llevado tú. ¡Qué sustaco me he llevado! Venga, ya está. Vamos para allá. Venga. Así. Maderita para el body. Y ahora. Hacerse. Joder. Macho. Y ahora me hacía falta comer algo, pero no tengo nada para comer. Así que tendré que cazar. Probablemente. Esto lo vamos a tirar ya. Vale. Y tenemos eso. Usar. Joder, qué gusto, macho. Vale. Tenemos que cazar algo. Eso lo voy a dejar ahí cocinando. No, a ti no. Tengo que cazar algo que pueda comerme. Bueno, podemos coger de esta... No, que se antemo no. Coger de estas mierdas. Que ni que sea algo de comida dan. Pero prefería cazar, la verdad. Bueno, pues nada. ¡Calla, hombre! Pesado. Vamos a pillar la moto. Vamos al vendedor. Allí tendrá comida. De todas maneras, yo no sé si en la moto a lo mejor... No. En la moto no tengo nada. Y encima tampoco tengo nada para... Para comer. Así que nada. Vamos al vendedor. Que el vendedor tiene la máquina expendedora. Y ahí nos podemos comprar, pues, unas latitas de sopa o alguna cosilla. ¡Vamos para allá! Vale, pues este me he vuelto yo a equivocar. Debía ser sur o algo y yo le puse norte. A ver, ¿podemos matar al perro ese? A ver... Eso es. Ahí. Ahí... Pillamos. Ve. Muerto. Y ahora... Por favor. Pélelo. Pélelo. A coño, que no era un muerto. Vaya, hombre. Estoy sangrando. Déjame moverme de aquí. ¡No! ¡No! Puto bioma de asco que... ¡Oh! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El parkour de la vida. ¡Te mato! Vale. Eh... Pues menos mal que tengo una venda por aquí. Porque me he quedado a nada, macho. ¡No ve! ¡No ve! Cago en la puta que parió. ¿Estamos de coño o qué? Joder. El gordo. El perro. La vida bajando. Como siempre, no tengo los botiquines ni nada equipados. No se me equipan ahora porque no le apetece al señor. ¡Ay! ¿Me meto en cada lío? O sea, ¿me meto en cada fregado? Que no es ni medio normal. Venga. Vamos allá. ¡Joder! Me meto en unos fregados más tontos, tú. Bueno, y ahora se mueve justo cuando yo le doy. ¡Señor Gordy! ¿Quiere estar...? ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Quiere estar usted quieto, por favor? ¿Y usted quiere no pasarme por el medio para que pueda yo matar al señor Gordy este... De las... Mira, paso. Paso, tío. Paso. Cada vez que le voy a dar, se me mueve el cabrón. Venga, tú pa'l suelo. Y señor Gordy. Una... La cabeza. Voy a pillarme el palo este. Voy a empezar... ¡Ah, hostias! ¡Uy! No tengo el buffo en la cerveza. Venga, al suelo, Gordy. Venga, uno menos. Otro menos. Otro menos. Joder. Venga, hombre, muérete ya. ¡Pesao! Joder. Venga, una Survivor Note. Joder. Me armo cada lío yo a mí mismo porque es que las... Lo busco yo, o sea... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Todo por querer pararme a coger un puto perro, ¿eh? O sea, ojo. Venga. Y encima perro de los chungos, ¿vale? De los que no dan lo que tienen que dar. Venga. Y ahora el perrete que maté por aquí también lo quiero por la piel. ¿Dónde está? Por aquí lo maté, ¿no? ¿O por dónde lo maté? Por aquí. Aquí. Ven. Dame tu piel. Muchas gracias. Vale. Receta Poncho. ¿Dónde está Poncho? ¡Ey! ¿Y el Poncho? ¿Qué coño? Lo tengo que hacer en el... No me jodas. No me jodas. Bueno, pues nada. Eh... Aquí no está el vendedor. Alguna cosa he liado. Algo he hecho mal. Y aquí no está el señor vendedor. Así que, pues, no sé... No sé muy bien lo que hacer. A ver. Dos mil... Ah, vale. No, no. Norte. Cuatro mil quinientos... Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Cuatro mil quinientos cincuenta y ocho. Está... Eh... Por aquí. Tampoco no tal. Y dos mil ochocientos ochenta. O sea, que sí. Que sí. Que sí. Que estamos en el... Estamos en el sitio y nada. Aquí acabo de pasar por una casa. La cual podemos ir a... Pues a visitar. Ya que estamos aquí, pues... Por lo menos... Hacer algo. Bueno, vamos a ir a esa casa. En esa casa es una... Bueno, un chalet este de las afueras de Ricachón. Que tiene piscina dentro. Y... Bueno, alguna cosilla tiene. No mucha, pero alguna cosilla tiene. Y ahí, pues, nos podemos poner también a cocinar. Porque hay un montón de... De fogatas. Aunque podíamos coger también... La nuestra de la carretera. Que no sé dónde coño está. Pero vamos, por ahí estaba. Por aquí por la carretera, ¿no? Podemos cocinar en ella. Lo digo por la olla, ¿eh? No, no, no por otra cosa. A ver. Estaría, supongo que por aquí, ¿no? En alguna curvita de estas. Eh... Justo por donde empezaba el bioma... De este lado. Así que vamos a tirar... ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! Vale. Está aquí la olla, ¿no? Sí. A ver. Esto sigue todavía encendido. Ya se apagó. No aguantas nada, ¿eh? ¡No aguantas nada! Vale, vamos a hacernos un poquito de... Venga. Esto para mí. Que no lo he cogido porque no tenía hueco. Ahora sí. Ahí está la olla. La ponemos aquí. Carne hecha moscada. No necesita olla la carne hecha moscada. Es la cocida, pero no tengo agua. Vale, pues nada. Me la hago normal, sin olla. No pasa nada. Y nada, chicos. Vamos a ir cocinando aquí un poquito esto. Vamos a ir a la casa esa. Y poquito más. Vamos a quitarnos de ahí. Echar un vistazo. No vaya a ser que nos vengan a reventar la cara. Como ese paisano de ahí. Que se ve que nos tiene ganas. Me han matado lo del poncho, ¿eh? Vale, pues ya está. Me llevo la olla. Y vamos para allí. Vamos para aquí. Aquí está la casa del ricachón. A ver, ¿por dónde está? Aquí está. Vale. La típica casa esa que tiene la piscinita y tal. Dentro. Dentro del piso de abajo parece que hay la hostia. Porque hay ahí una... ¡Oh! Uno de los que corren. Espera. Espera que aquí la lío, ¿eh? A ver. Me cago en... Esa si te ha doliado, ¿eh, amigo? Esa si te ha doliado, ¿eh, amigo? Me cago en... A ver. ¿Dónde va? Viene esta también. ¿Dónde vas tú, espabilá? ¿Dónde vas? Mira, agüita, que me viene muy bien. ¿Y tú qué? Camisetas de esas pochas... Que me dan fresquito, la verdad. Era una idea. Pero bueno. Venga. Venga. Venga pa'l suelo. Venga a dormir. Venga pa'l suelo. ¿Alguno más? Más survivor notes. Luego leeré. Y ahí dentro tiene que haber un montón de gente. Siempre hay. O sea... No sé qué tiene este prefab, pero siempre tiene gente dentro. No sé por qué. Muérase, señorita. Venga. Vamos a coger aquí... La motica. Y vamos a limpiar... La casa. Venga. O... Ahí está. Ya están pegándole a las puertas y demás. Dejamos ahí. Venga. Uno fuera. Y ahora está... Ellos están por aquí. No quiero el cristal roto. Muchas gracias. Vale. Ellos están por aquí. Estarán en el agua. A mitad de las veces están metidos dentro de la piscina. Como ahora, ¿no? ¿O no? Mira. Sí. Aquí tenemos un hatmat. Que me va a romper la pierna. Segurísimo. Mira. Es que lo sabía, macho. Me cago en la leche. Es que yo flipo con la mierda de este... De este zombie, chico. Es una pasada. O sea, es que te pega... Desde a tomar por culo, macho. Míralo. Vamos a donde se queda. El tonto... ¿Y qué hago ahora yo? ¿En el agua no le puedo pegar? ¿Le puedo dar con... Con esto? Si... Si tuviese balas, sí. A ver. Si tuviese balas, por lo menos lo podría intentar, ¿no? Está ahí, ¿no? Sangre ha saltado. Ha vuelto a saltar sangre. Es que yo no veo si le estoy dando la cabeza. Si dónde le estoy dando, la verdad. Así menos. A ver. Creo que si me pongo aquí... En un momento le veo... Ahí la cabeza. Tendré que hacer así. Porque es que paso de estar escuchándolo. Y diréis... ¿Para qué lo matas? Si no te va a hacer nada. Pues porque paso de estar escuchándolo. Que me vuelve muy loco. El payaso este. A ver. Yo creo que tiene que estar... Ahí la cabecita, ¿no? Tengo que fijarme. Ahí cuando me dé el punto... Los puntos de... Ahora no le estoy dando, ¿eh? Ahora sí le he dado. Ahí le he vuelto a dar. Ahí le he vuelto a dar. Ahí no sé si es que está en el suelo o sí que... ¿Dónde está? Ah, está ahí. Se ha vuelto todo crazy. ¿Pero dónde está? Tío. Mira, ya ha roto un cuadrado. No sé qué coño ha hecho. Sí, ha roto ahí un cuadrado. ¿Se ha metido para adentro o qué? Así le debería dar, ¿no? Madre mía, la que estoy liando aquí. ¿Para matar a un puto hatman? No es ni medio normal. Es que esto es una pasada. Son durísimos. Es que ahora ya es cuestión personal. Ay, la virgen. ¿Pero cuántas veces le he dado en la cabeza ya? ¿Pero qué cojones? ¡Que no hay manera! ¡Que no hay manera! Oye, esto ya es... Un poco ridículo, ¿no? ¿Tendrá la amortiguara el agua a las balas, tío? ¡Coño! Por fin, ¿no? Sí, por fin. ¡Joder, macho! ¡Madre mía de mi vida! Bueno, pues nada. Lo que os decía. Por aquí abajo, pues tenemos esto. Que parece aquí que va a haber la hostia de cosas. Nunca lo vi encendido, ¿eh? Es la primera vez que lo veo encendido. Digo las luces de aquí abajo, ¿eh? Normalmente estas luces yo las suelo ver apagadas. ¡Ay, Dios mío! No hay nada. Y aquí que parece que... Bueno, que puedes aquí que tienes la hostia... Nada. Tienes una subida para el techo. Nada más. No tiene nada más. De hecho, me voy a meter porque me interesa subir al techo. Pero vamos, que aquí no tienes... Que parece que hay la leche, pero no hay nada. Vamos. A ver. Mira, aquí lo rompo esto. Eso es. Y aquí tenemos las escaleritas. Esto está desbloqueado. No sé por qué coño le doy. Y aquí, pues te tiras para abajo y caes y todo eso. Bueno, chicos. Nada. El lío. Lo... Por ahí se va para arriba, ¿vale? Por ahí se va para el techo. Pero bueno. Si eres un low como yo, pues te caes. Y no tiene más. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ahí estamos. ¿Vale? Aquí llegamos al techo. Aquí tenemos unos... Bueno. Ahí hay una mochila. Eso es. Aquí hay una mochila. Y luego también este prefad tiene otro secretillo por aquí. ¿Vale? Que es que... Joder, macho. ¿No paran de llamarme el puto teléfono? Madre mía, chicos. No me paran de... 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 De mandar... De llamar al teléfono. Tendríamos que picar todo esto, ¿vale? Tendríamos que limpiar todo esto. Y aquí también hay un par de secretillos. ¿Vale? Limpiamos esto todo. Que no nos está dando nada porque tenemos el inventario lleno. ¿Vale? Y aquí tenéis otra mochila. ¿Vale? Y a veces... A veces... No digo en todos. Eh... A veces... De este lado... Aquí... ¿Vale? Ahí también tenéis otra mochila. A veces, ¿eh? No hay siempre. Aquí, de hecho, no la hay. Vale. Esos son algunos de los secretillos. No sé si en las piscinas hay algún secretillo en este prefad. ¿Vale? Pero, eh... Lo que está claro es que de momento no vamos a mirar nada más. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Eh... Ya sabéis. Mañana es viernes. No sé si... Bueno, no sé si esto os lo estoy subiendo ya propiamente el viernes. O si os lo subo el jueves. Yo creo que os lo subiré el jueves para que el viernes, al menos, pues tenéis el directo. ¿Vale? Podéis pasaros por el directo aunque no tengáis vídeo. Y luego a ver si el domingo... El sábado del domingo os puedo subir un vídeo. Eh... Lo que viene siendo la... La... El... El opening de... De... Del... Del Blue Yeti. ¿Vale? Que lo tengo hecho. O sea, está sin editar nada más. Lo tengo hecho. Es un poco ya... Eh... Vagancia mía el no tenerlo subido. Pero es que no he tenido tiempo. Y el problema es que no tenía disponibilidad del ordenador. ¿Vale? Para hacer las cosas. Así que... Nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Como siempre digo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, me lo dejáis ahí con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale a like! ¡Dale a like!